Donald Trump llama a actriz sobrevalorada de Meryl Streep via Twitter. Esto se dio porque la actriz recibió un premio honorífico por su carrera en los Golden Globes, el Cecil B. DeMille, y pues ella en su discurso expresó su preocupación, su dolor y su desacuerdo con el presidente electo de los Estados Unidos. En ningún momento mencionó el nombre Donald Trump, pero aún así era bastante claro a quién se refería cuando dio su discurso correctamente político. Esto al parecer le dovió mucho a Donald Trump y por eso puso su tuit así de, así pues, 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 pues tú más. Pero bueno, vámonos de lo menos importante a lo más importante. Meryl Streep estaba siendo honrada y estaba recibiendo un premio en ese momento que dio ese discurso. Que la llamen actriz sobrevalorada, justamente en ese momento es así como de... Pero lo más importante es, señor, ¿qué usted no va a ocupar el cargo más poderoso del mundo dentro de los próximos días? ¿Qué demonios está haciendo viendo los Golden Globes y enterándose de lo que dice una actriz sobrevalorada? En fin, vámonos directo a las noticias de cine. Will Paltrow le dijo a Entertainment Tonight que aún le queda una película del universo cinematográfico de Marvel en su contrato. Solamente que cuando le preguntaron cuál, ella aplicó la de... Ah, pues, es una de Capitán América o de Avengers, así. Alguna de, cualquiera de esas dos, esa. Sí, ella no sabe para qué proyectos firmó, nosotros menos. Pero es de suponerse que saldrá en Avengers Infinity War, ya que no hay ninguna película de Capitán América planeada en un futuro. Al menos que nosotros sepamos. El director Salvin White va a dirigir la película de Slenderman y será producida por Screen Gems. A continuación, una lista de las películas que ha dirigido este señor. ¿Cómo ya son todos? Se hará un remake americano de la película de Untouchables. Esta película francesa que conmovió a muchos y estará protagonizada por Bryan Cranston y Kevin Hart. Además de que probablemente se vaya a unir al reparto Nicole Kidman. ¿Qué pasa, Hollywood? Antes esperabas un poquito más de años para hacer un remake. ¿Es necesario hacer un remake luego luego de esta película francesa que no tiene mucho que salió? ¿Por qué aplicas la de Spider-Man? ¿Por qué no te esperas un ratito más? ¿Es necesario este remake? ¿Te va a salir mejor? Vamos a ver qué pasa. James McAvoy dice que si le ofrecen una parte interesante en la nueva serie de películas de The X-Men, The New Mutants. Entonces se consideraría repetir su papel de Charles Xavier. Eso sería bastante padre porque así ligarían todas las historias de X-Men. Así que Fox, por favor, échale más ganitas. Las nominaciones al Oscar serán anunciadas el 24 de enero muy tempranito por la mañana y muy seguramente las vas a poder ver por el canal TNT. No, no me pagaron ni un peso por anunciar este canal. Ryan Gosling estaba pensado para interpretar el papel de Steven Strange en la película de Doctor Strange. Salió un concept art en donde sale su rostro caracterizado de este personaje. Pero como ya sabemos no logró quedarse con el papel. Y hablando de Doctor Strange, esta película llegará a las plataformas digitales el 14 de febrero de este año. Y el DVD y el Blu-ray llegará el 28 de febrero. Y llegó en la hora más sabrosona Las Instantáneas. Portada de la revista de Total Film de La Bella y la Bestia. Así como una imagen del clásico baile en el Gran Salón. La Liga de la Justicia al fin reunida. Bueno, falta Superman. Pósteres de Hidden Figures. Echen un ojo a esta película ya que probablemente tenga varias nominaciones al Oscar. Póster a The Vintage de La La Land. Esta película va a llegar en México el 17 de febrero. Póster de Silence, lo nuevo de Martin Scorsese. Durará dos horas con 40 minutos. Y también trae muchas posibilidades de varias nominaciones al Oscar. Una imagen de Javier Bardem en Piratas del Caribe 5. Debo reconocer que me gusta mucho su caracterización. Y parece ser que sí va a ser un gran villano. Eso espero. ¿Y qué vamos a poder ver este fin de semana en las salas de cine? El intruso. Pierce Brosnan hace el papel de un millonario que tiene la vida perfecta. Su vida es un ensueño hasta el momento en que un hacker se obsesiona con él y con toda su vida. Empieza a seguirlo por todos lados, lo empieza a stalkear y sabe todo de él. Entonces el millonario va a tener que tomar medidas drásticas y enfrentar a este hacker para que lo deje en paz. Vivir de noche. A Ben Affleck ya le gustó hacerlo de justiciero y ahora se va a los años 20, a la época de la prohibición en donde no se podía vender alcohol en Estados Unidos. Y se va a meter a este mundo de gangsters y a todo este mundo de la mafia. Ahora se va a meter a este mundo. La posibilidad de que la protagonista sea una doble agente y que trabajen para los nazis. La propuesta de terror, rito satánico. Realmente les tengo que dar una sinopsis de esta película. O sea, ya sabemos, es como todas. Hay una casa, la familia se moda ahí, el niño se queda solo o la niña se queda sola. Y entonces pues en un juego ahí o sin querer o no sé, hacen un rito satánico. Y entonces es un alma atormentada que estaba por ahí por la casa. La invocan y empiezan a ver ahí cosas paranormales dentro de este hogar. Dime qué tantas películas de terror puedes nombrar con esta trama. Pura sangre. Cinco profesionales se ven obligados a cometer un robo, a asaltar el centro de apuestas de un hipódromo. Y entonces ellos tienen el plan de todo ese dinero que se roban, esconderlo y después de cinco años regresar tranquilamente por él. Todo va bien, el robo es un éxito hasta que la policía le sigue los pasos meses después. Lograrán capturar a estas cinco personas, pasarán mucho tiempo, recuperarán el dinero o los ladrones se quedarán con todo el motín. Y Fukuamae o Fuego en el Mar. Esto trata de la vida de un niño de 12 años, es una vida bastante normal. Va a casar, va a la escuela, está con su familia, está con sus amigos, pero él vive en una isla que se encuentra justo en medio del mar. Así no hay alguna otra civilización cerca. Se da cuenta de una situación, que la gente que vive ahí, toda la gente que ha tratado de salir de esa isla para buscar oportunidades, muere ahogada. ¿Será que realmente es una buena vida dentro de esa isla? Estoy muy contento porque por primera vez voy a poder hacer una dinámica en Cine News, gracias a mi amigo Antonio Córdoba. Tenemos dos códigos disponibles para que rentes una película en la aplicación de Cinepolis Click. La dinámica que tienes que hacer para ganarte uno de estos dos códigos de renta es muy sencilla. Simplemente tienes que estar suscrito a este canal de YouTube y tienes que compartir este video en tu Facebook. Sácale una captura de cómo ya estás suscrito y de cómo ya compartiste este video en tu muro. Y mándame la captura de pantalla a mi Facebook vía Inbox. Aquí te dejo mi Facebook para que me puedas mandar esas capturas. Y ya yo te mando el código de renta para que veas tu película favorita en Cinepolis Click. Apúrate porque estos códigos solamente son válidos hasta el 31 de Enero. Afortunadamente en febrero va a haber más códigos. Muchas gracias otra vez a mi amigo Antonio Córdoba por hacer posible estas dinámicas. Esas fueron las noticias de la semana, las instantáneas y lo que vas a poder ver en la sala de cine que más te guste. ¿Qué película esperas? ¿Qué noticia te gustó? ¿Qué imagen te gustó más? Déjame saberlo en los comentarios. Suscríbete al canal, comparte este video, dale like, pásaselo a tus amigos y todas esas cosas muy chidas que tú haces. Muchas gracias por haberle apachurrado al botoncito de Play. Yo te veo el día de mañana en The New Michael Jackson Project. Muchas gracias, nos vemos, chao.